Bueno, vamos a empezar y yo nada mas estoy esperando que tenga el reloj, vamos a estar subiendo punta para caventar, empezamos, giran las muñecas, salto y rebota, salto y rebota, las rodillas flexionadas todo el tiempo van a caer sobre sus puntas, salto y rebota, si todavía te cuesta un poquito de trabajo aquí, para parar, y que sigue solo voy a rebotar, no voy a pasar la cuerda, si te cuesta trabajo pasar la cuerda solo paquita sin pasarla, entonces aquí, y llevar buen ritmo, buena cadencia, los brazos abiertos, y sigo saltando y rebotando, si te fijas no estoy pasando la cuerda, solamente buscando el ritmo, muy bien, buscan una canción, a mi me gusta la de Albatros de 2015, porque tiene muy buena cadencia para saltar, muy bien, vuelvo a saltar y rebotar, hasta la tercera ronda, se fijan, ya he pasado la cuerda, si se sienten seguras, si se sienten seguras, traten de saltarla, por lo menos unas 10, me van las brazos, y después solo sigue el puro y movimiento de la muñeca, vamos a saltar la cuerda, vamos a saltar la cuerda, y vamos a saltar la cuerda, muy bien, ya cuatro más, ¿cómo están? Espero que no me estén cansados, brazos afuera, sin cruzar la cuerda, voy a acercar, rodillas flexionadas, todo el tiempo, y caigo sobre la punta, los brazos afuera, y descanso, y vamos a saltar la cuerda, primero agarro vuelo, y después me quedo solo con la muñeca, saltar y rebotar, es un paso, para poder mantener el ritmo, después vamos a quitar el rebote, tiempo, uno más, sin cruzar la cuerda, dejamos atrás, brazos abiertos, o sea, el rebote aquí, nada más, espala recta, contra el abdomen, la vista siempre enfrente, sigue saltando, y vamos por el último, y el segundo es de descanso, y descanso, bueno, ac Mandaliana, y el segundo es de descanso, unosausos, con el segundo es decir, el segundo es decir, de descanso, Terminamos Esto fue todo De mi parte Con 5 minutos lo que estuvimos saltando la cuerda Nada más Entonces los invito, si lo quieren volver a repetir Lo pueden volver a repetir Si con esto fue suficiente para ustedes Mañana vamos a tener una rutina nueva Entonces, gracias Y nos vemos